Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para la semana del 6 al 14 de mayo. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Entonces tú tienes aquí la Rueda de la Fortuna. Yo veo que la única certeza para ti es la incertidumbre en esta semana. Porque yo siento aquí que va a haber un giro inesperado en tus circunstancias o un giro inesperado del destino. Para la mayoría de ustedes yo siento que va a ser un golpe de suerte. Un golpe de suerte que tú no te lo veías venir y que realmente está totalmente fuera de tu control. O sea, yo siento aquí que tú tienes que estar preparado o preparado para lo que sea, básicamente. Porque vas a recibir aquí una sorpresita. Yo también veo un reloj. Yo veo un reloj. Algo que ver con el tiempo. Yo siento que el concepto de tiempo va a tener un valor significativo para ti. O tú tienes suficiente tiempo o tú tienes mucho tiempo o las cosas no han terminado porque es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Todo toma tiempo. Así que yo no sé qué significa eso para ti, pero parece ser importante. Tienes aquí el 4 de espadas, el 7 de bastos, el haz de espadas, el haz de copas, el 8 de espadas, el 10 de copas y la templanza. Mira, con el 4 de espadas aquí, yo siento que tú vas a tomarte un tiempo fuera. O sea, tú vas a tomarte un break porque yo veo que tú te vas a aislar, te vas a recluir para tú relajarte, para tú desestresarte. O sea, hay una necesidad de que tú pases un tiempo en paz, en paz, tranquilidad y silencio. O sea, tú necesitas silencio. Porque tú necesitas como reequilibrarte, o sea, como balancearte y volver a tu estado zen. Y para hacer eso necesitas paz, ¿ok? Así que yo siento que ese es el enfoque tuyo, lo que tú vas a tratar de hacer hasta que aparece alguien aquí irrumpiendo tu paz y tranquilidad. O sea, esta persona es alguien que tiene una energía muy conflictiva, muy combativa. Una persona que puede tener alguna especie de exigencia. O sea, esta persona puede estar exigiéndote algo. Y en el caso de algunos de ustedes, yo siento que esta persona puede estar desafiándote. O sea, desafiando tus ideas o desafiando tus pensamientos o desafiando tus creencias. O sea, yo siento que aparece alguien que viene como a retarte. En algún sentido. Pero hay algo aquí también con la verdad. Y la verdad es un arma de doble filo. O sea, la verdad puede ser genial o la verdad duele. O sea, como sea, yo siento que tú vas a tener el control aquí. Ok, tú vas a tener control. Tú vas a tener la victoria en esta situación. O sea, tú vas a poder mantener esta persona a raya. O sea, esto no va a ser alguien que va a lograr afectarte. Porque sinceramente, honestamente, realmente, como tú tienes esta cuestión de estar buscando tu paz. A ti no te importa. Ok, a ti no te importa. Entonces, por eso yo veo que tú sales victoriosa o victorioso de todo esto. En una nota más positiva en tu vida sentimental. Yo la veo muy, muy bien, ¿eh? Y a mí me encanta esta carta. Mira, esa es mi carta favorita. O sea, porque yo amo el amor. Mira, yo veo que tú tienes un contacto personal. O sea, un amigo o amiga tuyo. Que ha estado pensando en ti. Y ha estado pensando en ti porque esta persona te quiere. Ok. Esta persona a ti te quiere. Ok. Te quiere, acuario. Y por lo tanto, yo veo que esta persona va a iniciar una conversación contigo. O sea, esta persona va a comunicarte sus sentimientos. Ok. Esta persona te va a decir a ti lo que siente por ti. Y eso quizá es lo que te viene como sorpresa. O sea, bastante inesperado esto. Pero sí, yo siento que esta persona va a ser genuina en su conversación contigo. Siento que es una conversación también bastante clara, directa. O sea, yo siento que lo ella está hablando su verdad. Yo también siento que quien quiera que sea esta persona es un buen consejero, un buen confidente tuyo. Y esta persona tiene como tu corazón en la mano, pero lo está protegiendo. Yo también siento que esta persona es alguien que tiene un vínculo con alguna especie de entidad. O sea, esta persona tiene una entidad que le protege, una entidad que le guía. O sea, esta persona tiene algún ser. Ok. Y yo siento que los seres que tiene esta persona también te protegen a ti. Muy interesante esto. Así que... Tú lo único que tienes que hacer es mantenerte relax, mantenerte calmada o calmado. Porque yo siento que esta es una persona que admira esa cualidad en ti. Admira lo tranquila, lo sereno que tú eres. O sea, como que tú siempre estás así, como fluyendo, fluyendo. Ok. O sea, cuando yo digo la palabra fluir, flow. ¿Qué significa eso para ti? Que tú visualizas. O sea, una ola, ¿verdad? Tú visualizas como una ola azul, brillante. Y eso es tu fluir. Fluir así. Y practica yoga también. Entonces, aquí con el ocho de espadas, eso es exactamente lo que yo veo que a ti se te va a dificultar. A ti se te va a dificultar fluir. Ok. Tú tienes que fluir. O sea, porque yo te veo a ti aquí estresándote. O sea, como con unos pensamientos negativos, unos sentimientos negativos. O sea, yo te veo a ti que tú te cierras así como un puño. Y tú no puedes cerrarte. Ok. Tú no puedes estar así. Tú tienes que fluir. Fluye. 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 Porque hay gente que le gusta, la gente que es diferente, la gente que tiene personalidad, la gente que no es igual a todo el mundo, que no sigue el rebaño. Y también, mientras más segura y confiado tú estés de ti misma o de ti mismo. O sea, mientras más cómodo tú te sientas con quien tú eres, o sea, mientras más tú seas tú misma o tú mismo y mientras más tú fluya, mejor te va a ir. Honestamente. Porque lo que yo veo aquí es que tú en vez de abrirte y fluir, lo que hace es que te retrae y te cierra. Y es por una cuestión mental. Tú tienes como una traba mental. O sea, hay algo en tu mente como una creencia limitante o una negatividad, un pesimismo. O sea, es como que tú consideras que esta situación es demasiado buena para ser cierta. O sea, que es una fantasía. Que eso no puede ser verdad. O sea, es como cuando tú lees un libro y ese libro a ti te súper emociona y luego tú dices, no, es un libro. O sea, o tú miras un documental y ese documental te emociona y tú dices, es solamente un documental. O sea, es algo así lo que yo siento en ti, ¿ok? Entonces tú tienes aquí que fluir. Tienes que fluir, fluye. O sea, te estoy diciendo que tú hay alguien que a ti te quiere. Pero tú tienes que dejar de querer. Y tienes que fluir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ya cuál es tu consejo. Aunque creo que tu consejo ya te lo di. Pero yo siento que algunos de ustedes tienen un miedo a ser juzgados. Y tú tienes que ser quien realmente tú eres. Porque la gente confía es en la gente genuina, en la gente auténtica, en la gente que está siendo sí misma. O sea, yo solamente te digo. Tú sabes si es tu situación. Mira, te salió aquí que descubras el propósito en la situación y que confíes que tú estás aprendiendo. En cuanto al conflicto aquí, o intento de conflicto que tú vas a tener con este individuo random que viene a desafiarte, a molestar. Yo siento que esa experiencia con esta persona te va a dejar a ti muy pensativa. O sea, tú vas a estar tratando de buscar cuál fue el propósito. O sea, cuál es el objetivo de este individuo estar metiéndose contigo. Como dificultándote las cosas con estupideces. Y yo lo que siento aquí es que para algunos de ustedes podría ser que tú te estás tomando todo muy personal. Pero también podría ser que la persona sí quiere fastidiarte. Pero eso es porque te resiente. ¿Ok? O sea, esta persona está entrometiéndose en tu vida, en tus asuntos, como juzgándote. Porque resiente tu buena fortuna. Resiente tu suerte. Ahora, para otros de ustedes, yo también siento aquí, ahora que miro bien la imagen. Que Alicia resalta. ¿Ok? Alicia está aquí y ella resalta entre esta otra gente que si tú te fijas todos llevan colores fríos. Y ella lleva un color azul. Como una ola del mar. Y eso es lo que yo estaba diciendo. Que tú tienes que ser tú misma o tú mismo y no tratar de cerrarte para tú esconder lo que te diferencia a ti de otra gente. O sea, para tu parecer normal o algo por el estilo. O sea, yo siento que tú tienes que superar el miedo a que te juzguen, el miedo al que dirán. Y también muestra a esta persona, en serio, quién eres tú. Porque yo siento que él o ella es lo que le gusta a la gente así como inusual. La gente que es peculiar. La gente que hace cosas diferentes. O sea, si tú por ejemplo sientes que te van a juzgar porque tú quieres montar un negocio en tu casa. O algo así. Y no tengas miedo. O sea, yo siento que este amigo tuyo es un buen consejero. Y también es alguien que es muy buen confidente. Como te dije. Y siento que es una persona que va a cuidar tu corazón. O sea, que no te va a pisotear. Así que, te da una tirada muy positiva, Acuario. Muchísimas gracias. Bye, bye.